Hola a todos, soy Susi, bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a ver cuál es la relación entre la razón y los perímetros, las áreas y volúmenes de diferentes figuras semejantes. Así que vamos a ello. Aquí tenemos dos cuadrados que son semejantes, ¿vale? Este mide de lado 2 y este mide de lado 6. Si queréis recordar todo lo que tiene que ver con la semejanza de las figuras, podéis ver en la caja los vídeos que os enlazo, ¿vale? Pues bien, son lados semejantes. Eso quiere decir que hay una razón entre ellos. Hay un número por el que se multiplica para hallar el cuadrado mayor o al revés. Los lados los divido entre un número para hallar los lados del cuadrado menor. En este caso, la razón la podemos averiguar muy fácil porque al ser un cuadrado solo necesitáis un dato, uno de los lados y podemos saber que este es tres veces mayor que este. ¿Por qué? Porque 2 por 3 es 6. Podemos averiguar la razón sin ningún problema. Pero vamos a ver la relación que hay con los perímetros y con las superficies o áreas, ¿vale? Si averiguamos el perímetro del cuadrado A, ya sabéis que el perímetro es la suma de todos sus lados. Si hay cuatro lados que son 2, 4 por 2 es 8 centímetros. Y si hallamos la superficie o el área, sabemos que es lado por lado o base por altura. La base son 2, la altura también son 2, pues 2 por 2, 4 centímetros cuadrados. Acordaos que las áreas se ponen en unidades al cuadrado. Vamos a averiguar el perímetro del B. El perímetro del cuadrado B, en este caso el lado es 6, 6 por 4, serían 24 centímetros. Y el área o la superficie del cuadrado B sería base por altura, 6 por 6, 36 centímetros cuadrados. Pues bien, si yo, la relación entre el perímetro B y el perímetro A nos va a dar directamente la razón. Es decir, vamos a ver si efectivamente nos da 3. Si yo divido el perímetro B, que es 24, entre el perímetro B, el perímetro de la figura grande, entre el perímetro de la figura pequeña, entre 8, ¿cuánto nos da? Nos da la razón. Y la razón resulta que nos da 24, entre 8, es 3. Efectivamente, la razón de nuestros cuadrados, podemos verlo, lo hemos podido ver antes sin tener que hacer todo esto, es 3. En este caso es que es muy sencillo. Vamos a ver luego casos que son más difíciles de ver a simple vista. Pues esa es la relación entre los perímetros. Si divido los perímetros me da directamente la razón. Si divido las áreas o las superficies, la del mayor entre la del menor, me va a dar la razón al cuadrado. ¿Vale? Entonces, yo tengo el área del mayor, que es 36, entre el área del menor, que es 4. Y me va a dar la razón al cuadrado. Por lo tanto, la razón al cuadrado, 36 entre 4 es 9. ¿Vale? Pero es la razón al cuadrado. ¿Cómo hallo entonces la razón? Ya sabéis, el cuadrado pasa al otro lado siempre como raíz. Entonces hago la raíz de 9, solo cojo la positiva, porque para trabajar con unidades de centímetros, con medidas, solo cojo las medidas positivas. No existen medidas negativas. Por lo tanto, la raíz de 9 es 3. Efectivamente, nos sale también que la raíz, o sea, perdón, que la razón que hay entre estas dos figuras semejantes es 3. ¿Veis? Teniendo los perímetros podemos hallar la razón. Teniendo las superficies o las áreas también se puede hallar la razón, teniendo en cuenta que es la razón al cuadrado. Ahora he cambiado el dibujo. En vez de figuras planas, he dibujado dos cuerpos geométricos. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver la relación de los volúmenes. Y ya sabéis que los volúmenes, las figuras planas, no tienen volumen. Tienen volumen los cuerpos geométricos. ¿Vale? Vamos a ver la misma situación, pero con un cubo en este caso de lado 2 y con un cubo de lado 6. ¿Vale? Vamos a ver cómo se hallaría la razón si tenemos los volúmenes. Ya sabemos que va a ser 3, pero vamos a ver cómo sería si yo tengo el volumen de la figura A y el volumen de la figura B. El volumen de los cubos ya sabéis que es largo por ancho por alto. Como es lo mismo, todos miden lo mismo porque es un cubo, es 2 por 2 por 2, 2 al cubo, 2 por 2, 4 por 2, 8 centímetros cúbicos. Ya sabéis el volumen en unidades al cubo. Y si lo que tengo es un 6, pues lo mismo, 6 por 6 por 6, 6 por 6, 36, 36 por 6, 216 centímetros cúbicos. ¿Vale? Pues tened claro entonces que la relación, si divido el volumen del grande entre el pequeño, me va a dar la razón, en este caso, al cubo. ¿Vale? Por lo tanto, si yo hago la división de 216 entre 8, me va a dar la razón al cubo, que va a ser 27. La razón al cubo es 27. El cubo lo paso al otro lado haciendo la raíz cúbica. ¿Vale? Igual que antes el 2 lo hemos pasado haciendo la raíz cuadrada, en este caso se hace, la razón sería la raíz cúbica de 27, que efectivamente es 3, porque 3 por 3 es 9, por 3 es 27. La raíz cúbica es 3. Efectivamente, la razón de este con respecto a este es 3, lo que quiere decir que he multiplicado por 3, 2 por 3 es 6. Cada lado para hallar el grande. O, si tengo el grande dividido entre 3, para hallar los lados del pequeño. ¿Vale? Así que fácil. Si es perímetro, división de perímetros, es la razón sin más. Si es área, es la razón al cuadrado. Y si es la división de los volúmenes, es la razón al cubo. Vamos a aplicar lo aprendido en este problema, en el cual nos dice dos figuras son semejantes, con razón de semejanza 4. Si el perímetro de la figura menor es 12 y el área 20 centímetros cuadrados, calcula el perímetro y el área de la figura mayor. ¿Vale? O sea, tenemos una figura, vamos a inventar que es un rectángulo. Nos da que el perímetro de A de la menor, ¿vale? Porque nos dice el perímetro de la figura menor es 12. Y nos dice que el área, la superficie, es 20. Y con ello nos pregunta cuál sería el perímetro del área y el área, la superficie, de B. Esto es lo que nos pregunta. ¿Vale? Y nos da que la razón entre A más es 4. O sea, aquí en este caso nos da la razón. Bien, nosotros sabemos que la relación de los perímetros es perímetro del mayor entre el menor es la razón. Y de las superficies sabemos que es la razón al cuadrado. Pues vamos a sustituir los datos que tenemos y despejamos el dato que no tenemos. ¿Tenemos el perímetro del mayor? No. Pues ese es el que tenemos que dejar. ¿Tenemos el perímetro del menor? Sí, 12. ¿Tenemos la razón? Sí, es 4. Por lo tanto, el perímetro de B si despejo será el 12 que está dividiendo pasa multiplicando 4 por 12 que es 48 centímetros. ¿Vale? El perímetro de B es 48 centímetros. Si tengo las superficies serán la de B, que es la que me piden, entre la del A, que es el pequeño, que me dicen que es 20. Es la razón al cuadrado. La razón la tengo, así que la pongo. Es 4 al cuadrado. Por lo tanto, a superficie de B, el 20 pasa multiplicando. 4 por 4, 16 por 20. Lo hago, serían 320 centímetros cuadrados porque estamos dando el área. Pues ya tenemos lo que nos piden. El perímetro del mayor va a ser 48 y el perímetro, perdón, y el área del mayor va a ser 320. ¿Veis? Hemos jugado con las relaciones que sabíamos porque en este caso nos daban la razón y uno de los perímetros. Pues sacamos el otro perímetro aplicando como si fuera una ecuación las reglas de despeje. Vamos a ver ahora un caso de volúmenes. Tenemos este problema. Dice, dos cuerpos son semejantes con razón de semejanza 2. O sea, nos dan R. R es 2. Y dice, determina el volumen del cuerpo menor, o sea, nos preguntan con el volumen de A, que es el cuerpo menor, sabiendo que el del mayor es 200 centímetros cúbicos. Como es el del mayor, por eso le llamo el volumen de B. Pues con estos tres datos tenemos que intentar sacar el volumen del menor, el volumen de A. Pues bien, en nuestra fórmula del volumen que tenemos estos tres datos, volumen de B del grande entre el volumen de A del pequeño es razón al cubo. Acordaos que la razón de los volúmenes es al cubo. Tengo este dato, tengo este dato, me falta este, pues ya está. Simplemente voy a tener que despejar. Voy a ponerlo aquí. El volumen de B es 200 entre el volumen de A, que es mi incógnita, es lo que me piden, es la razón al cubo, es decir, 2 al cubo. Por lo tanto, el volumen de A es, ya sabéis que volumen de A pasa aquí multiplicando y a su vez, entonces el 2 al cubo pasa dividiendo. Nos quedaría, entonces, 200 entre 2 al cubo, que es 8. Si realizamos la división, 25 centímetros cúbicos, porque es volumen y el volumen será en unidades al cubo. Efectivamente, ya tenemos hallada nuestra pregunta. ¿Cuál es el volumen del cuerpo menor en este caso? 25 centímetros cúbicos, teniendo en cuenta que tiene esta razón y teniendo en cuenta el volumen del cuerpo mayor. ¿Veis? Teniendo en cuenta las tres relaciones que os he explicado al principio, ya podéis hallar cualquier cosa que os pidan. Si os piden razón, razón. Si os piden el perímetro de un cuerpo, teniéndolo de una figura teniendo la otra, pues la halláis. El volumen de un cuerpo teniendo... Es jugar con las fórmulas, pero hay que sabérselas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en Instagram si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.